El viaje de baúl es un viaje vital en el que vemos cómo se construye una persona y cómo llega un momento, un punto de su vida en el que tiene que decidir si sigue por ahí sabiendo que va a sobrevivir o directamente a perder la vida o intenta hacer algo diferente. Te das cuenta que sobrevivir no es suficiente y que hay otra manera. En el caso de Paula, ella se esconde en las cajas, yo me escondía en un armario literalmente y me montaba a mi mundo porque siempre he sido una niña que imaginaba muchísimo, entonces me imaginaba todo un mundo diferente dentro de ese armario y era hermoso y en ese momento era adaptativo, pero cuando llegas a ser adulta eso ya no es adaptativo porque estás en otro lugar. Y ahí llega el problema. Mira, de verdad que estoy muy ocupada. ¿Vale? Llega la culpa porque comer tanto engorda, no porque te destroce el sistema digestivo o no porque haya ahí una sensación de insuficiencia que es insana completamente o no porque estés intentando tapar todo aquello que sientes, sino porque eso va a hacer que no encajes en una sociedad y que no seas valorada. Yo considero que los prejuicios sobre trastornos de la conducta alimentaria y en general salud mental existen porque existe un sistema que pretende que todos seamos perfectos y que esa perfección es este listado de cosas. Hay un momento en que uno de los personajes, que es un personaje mágico, que es la Pepica, que es una gran matrona y es como la gran conciencia, dice literalmente, Paula, es que no puedes caber en todas esas cajas que te han dicho que tienes que caber, es que eres mucho más que una caja, es que eres única, es que todos somos únicos. Y esto no lo celebramos. Entonces intentar caber en esa caja siendo hombre o mujer e intentar caber en unos estándares que no contemplan la diversidad es muy cruel y muy injusto, muy injusto, tanto para hombres como para mujeres. Entonces mi única intención con esta obra es que si vienes a verla entiendas que eres mucho más que aquello que estás escondiendo por vergüenza, por dolor, muchísimo más. Aunque lo manche todo, eres mucho más y mereces vivir plenamente.